La posición del Ministerio del Medio Ambiente frente a la polémica surgida últimamente en el seno de la Asamblea Legislativa, donde por un lado la derecha y la ANEP están tratando de privatizar la autoridad nacional que va a gestionar el agua. Insisto, no están gestionando el agua, no están privatizando el agua, están privatizando la autoridad nacional del agua, que es la que va a tener que tomar decisiones en función de sus intereses. Nosotros como Ministerio del Medio Ambiente y con orientaciones precisas en los últimos días del señor Presidente de la República, apoyamos la propuesta presentada por la UCA, por la Iglesia Católica y la Procuraduría, que proponen crear la autoridad nacional del agua conformada por siete miembros. Cuatro miembros provenientes del gobierno, presidida por el Ministerio del Medio Ambiente, y tres miembros, dos de los cuales son designados del Consejo Nacional del Agua, que es un organismo consultivo que se crea también con múltiple participación, donde incluso puede estar representantes empresariales o hasta directivos de ANEP, y por el otro lado, otros miembros provenientes de comunes. La conformación que propone la UCA está en función de garantizar el derecho humano al agua. Es coherente con la gestión pública, es coherente con el hecho que el agua es un bien común y que es responsabilidad del Estado proveer estos servicios a toda la población. Frente a la propuesta que ha levantado la derecha en la última semana, en la Asamblea Legislativa, que contempla una autoridad nacional del agua de cinco miembros, dos electos o designados directamente por la ANEP, dos que provienen de comunes, y uno solo designado por el señor Presidente de la República, el cual no podría ser ministro ni viceministro, es decir, que tendría únicamente su calidad técnica. Esta propuesta de ANEP expresa muy bien los intereses que tiene de que la Autoridad Nacional del Agua, en lugar de estar pensando en la sustentabilidad, en lugar de estar trabajando en satisfacer el derecho humano al agua, sea una autoridad que garantice los intereses del gran empresariado y esté en función de ella.